¡Hola! Esto es Distrito Nando y vamos a jugar a Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3, esta versión que es el remake de la primera iso de Franco Assassin. Bien, vamos a echar un dos pa' dos, será el Team Vegetto contra el Team Gogeta, el segundo será aleatorio, así que bien, vamos a irlos cogiendo ya. Y el segundo será aleatorio, vamos a ver quién será... ¡Oh, Goku Super Saiyan 5! ¡Qué suerte he tenido, amigo! Y ahora vamos a ver Gogeta, el Team Gogeta, vamos a ver... A ver su segundo, vamos a pillarle un aleatorio, a ver qué le cae... ¡Oh, Pan Super Saiyan Blue! Parece que está jodido el Team de la consola. Bien, vamos allá, jugaremos en el páramo. Bien, pensaba subir otra iso, pero ha sido un fiasco total, era antigua y todo estaba cambiado, las transformaciones se cambiaban. Entonces me voy a esperar a la iso de Pipe Game de AF, que va a ser una auténtica brutalidad, con transformaciones en Super Saiyan prohibido. Y a la de Xavier DBZ, esas son las próximas isos que espero subir. A ver si las suben pronto. ¡Qué perro es el cubre de espaldas! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, qué buena! ¡Pua, es que tienes que estar todo concentrado! ¡Qué debemos nos estás haciendo, estúpido! Es que no sé que se cubra de espaldas, loco, no me jodas. ¡No puedo igualar el tiempo! Es que me repele todas. ¡Qué debemos nos estás... ¡Qué debemos nos estás haciendo! Madre mía, eh. Está. Está... Está. Está potente. Madre mía lo que va a hacer ahí, ¿no? Qué buenísima, ¿no? Qué brutal 30.000 le he quitado, pero estamos aún en barras azules Madre mía, amigo Te desapareceré Te enfades, que te hago la chetadísima No sé si qué le he hecho ahora Le he hecho la fuerte Oh, le estoy castigando La verdad es que me quiero concentrar en el combate Porque es que si quería comentar algo Pero es que no se puede Eso que... Bueno, las trampas que yo también hago ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh, sí, señor! ¡Wow! Se queda topillado esto, ¿eh? Con las auras Está como ralentizado ¡Vamos, vamos! ¡No! ¡Oh, la he esquivado de milagro! ¡Oh, menos mal que ya se quitó! Porque, madre mía Es que si no, si no me gana ¡Vamos, chulo! ¡Está pa' ti! ¡Oh, me la como entera, loco, yo creo! ¡Oh, sí, señor! ¡Me la he esquivado! ¡Oh, qué perro! ¡Se ha ido! ¡Qué pedazo, guarra! O sea, no, Pan, ¿eh? Esto no es barra adaptativa A ver cómo está Pan en Super Saiyan Blue, ¿no? ¡Oh, sí! Esa ataque es de 18 ¡Qué bueno! Bueno, pues tu abuelo te dará castigo Pensé que íbamos a chocar ¡Oh, buena, buena, buena! ¡Vamos, sí! Bueno, también quería comentar un par de cosas Pero es que el combate con Gogeta Me ha tenido ahí totalmente absorbido ¡Qué! A ver Estoy concentrado porque no quiero perder, colega ¡Prepárate a morir! ¡Esto es por tu abuelita! Aquí estoy, para seguir ¡Oh, qué rápido, eh! ¡Uy, allá también! ¡Madre, madre! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde te escondiste! ¡Qué guapo, loco! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha estado guapo! No puedo bajar la guardia, amigo ¡Uy, compán! ¡Qué buena ha estado esa! ¡He hecho chup! ¡Me ha estado impresionante! ¡Me ha gustado un montón! Voy a hacer yo una chetada que tú ya has estado haciendo las cuantas. Oh, si le doy, le doy. Vamos, vamos, es un activo. Me estás rebelando, amiga, y no me gusta. No sé si se la esquiva seguro, pero bueno. Oh, no, tonta. Eso te lo comes así. Estoy decepcionado, pa. Bueno, a ver si ahora puedo comentar lo que quería decir, es que me concentro mucho. Oh, sí, oh, amor de abuelo, que eso, que también pienso, a ver, pienso, no pienses, no pienses. No, no se la gano, no se la gano. Madre mía, que le he ganado. Joder, que de castigo le estoy dando. Oh, sí. En tu casa. Hombre, 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 no te pensabas ir sin terminar el combate. No pensarías irte, hombre, yo te tenía reservado un asiento aquí. No, no lo has hecho. No lo has hecho, que me enfado. Es que está muy guapo, eh. Eso está brutal. ¿Qué dice? Bueno, ¿qué os ha parecido? El combate ha estado brutal. Yo creo que ha estado bastante castigador, ha estado bastante bien. Así que, bueno, lo que quería comentar, que es que no he podido, porque quería decirlo mientras era el vídeo para que fuera más entretenido. Pero bueno, al final me he puesto ahí súper poderoso y no veas. Voy a, ya digo, voy a esperar a esas isos de Pipe Game y de Xavier de Beceta a ver qué tal están. Hombre, estaré pendiente también de todos los demás, pero como sé que ellos dos van a lanzar isos pronto, pues quiero estar pendiente de ellos. Y también voy a subir algunos jefes de Wood of War que me quedan, que es que no me quedan nada de jefes. Me quedan cinco jefes y tengo todos los jefes de Wood of War. O sea, que voy a terminar de subir eso. Eso por lo que seguís los vídeos de Wood of War, que hace mucho que no subo. Hace un par de meses que no subo un vídeo de Wood of War y quiero subir. Quiero terminar esos cinco jefes que me quedan. Y también, quien me gustaría, pues también voy a intentar hacerme con el Dragon Ball Z Kakarot para poder jugarlo y hacer gameplays. Y espero que os guste y que me apoyéis. Estamos a punto de llegar a los 200. ¡Bien! Y qué más. Y también me gustaría también subir el top de videojuegos, análisis también de videojuegos. Quiero subir un top de juegos de Dragon Ball. Así que nada. Pienso... Ese es el propósito para el canal del año 2020. Así que nada. Vamos a ver cómo seguimos. A ver si vamos a los 200 suscriptores, a los 300 y a los 1000. Y bueno, con llegar a los 1000 por ahora me parece ya bastante. Así que eso. Pues nada. Un like. Suscribiros, por favor. Suscribiros para seguir con el canal. Y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego. Y... Y... Has arrived. ื smoking pitot.